¡Hola! Si no sabéis lo que voy a hacer, voy a hacer un house tour. Y pues bueno, como veis esta es casa de mi madre. Es casa de mi... De allá, de mi padre, de mi gallo. Bueno, voy a hacer un house tour que creo que ya le he dicho, ¿sí? Y pues bueno, os voy a enseñar primero de todo la habitación de mi padre. Bueno, aquí, o sea, sales, esto es el pasillo todo, el pasillo. Y aquí entras, y es la habitación de mi padre. Y pues aquí, donde se duerme, es mi padre. Donde duerme mi padre, la puerta que es donde se entra. Y no sé lo que hace mi padre. Tienes que mirarlo. Pero no quiero moverme. ¿Por qué? Pues estás haciendo un house track. ¿Qué dice? House tour, loco. Ah, vale, house tour. Pues aquí el pijama. No. La patilla esto. House tour. Y pues bueno, hemos salido y vamos a mi habitación. Bueno, aquí tenemos a mi precioso bebé. Que se llama Eric, por si no lo sabes. Por si lo sabes. Por si no lo sabes, claro. Bueno, me voy a dejar. Dile hola. Bueno, ahí está. Aquí tenemos los pibis. El agua y el biberón. Después los lápices, los juegos y eso. Y pues aquí tenemos todo eso. Y pues bueno, ahí tenemos mi cama y la cama de mi hermano, que es mi hermana. Bueno, sí, así. Y aquí pues tenemos todo de mi bebé. Bueno, que voy a meter adentro. Que adentro tenemos todo esto. A ver. Todo esto. Que voy a meter esto. Dos chupetes y el que tiene, que serían tres. Y tres de esto, pero uno no sé dónde está. Que estará por aquí. Y dos calcetines, aunque no se los voy a poner. Pero irán de invierno. Y bueno, todo esto os lo enseño. Vamos a la... Bueno, el lado normal y corriente. Como tiene que ser claro, las toallas, los pintaguños, que son estos, que me encantan los que tienen. Y pues yo aquí me veo, ¿sabes? Y pues bueno, aquí tenemos el váter. Uy, está abierto. Y aquí la ducha. Bueno, no es ducha. Es medio. Bueno. Aquí tenemos la luz. Aquí tenemos. La habitación de mis rayos. Aquí duerme mi yaya, en este lado. Y mi yaya duerme en el otro lado. Y pues bueno, aquí está el árbol. Y una linterna. O sea, sin foco. Y pues bueno, todo está esperando porque ahora me tendré que ir a, bueno, sí, a casa de mi madre. Porque, no broma, aquí. Pues aquí estamos en el chaval. Yaya yaya. Yaya yaya. Hola. Hola. Bueno. Aquí está el pasillo. Y pues aquí la cocina y ya está. La nevera. Aquí tenemos los cubiertos. Bueno, está haciendo la vida. Y pues todo. Y pues bueno, otro. ¡Qué susto, papá! ¿No? No, pero ahora ya de esto el vídeo. Ah, vale. Voy a despedir. Y pues bueno. Hasta aquí el día de hoy. Si os ha gustado, dadle un like. No, le voy a decir a mi padre que suscribí. Papá, ven. Despide conmigo. ¿Qué? Ven. ¿Huele mal? No, no. Porque no se ha... No, no. No, no. No, no, para acá. Que es una cosa. Y pues bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like. Suscribiros y poned en los comentarios si os ha gustado el vídeo. Dadle like. Y pues suscribiros y darle a la campanita. Adiós. Adiós.